¿Qué es el espacio para las personas mayores en el barrio? ¿Qué es el espacio para las personas mayores en el barrio de Mamariga? ¿Qué es el espacio para las personas mayores en el barrio de Mamariga? En la parte de Simón Bolívar o también en el propio espacio que tenía dedicado para este servicio la misma BBK en su día, que se lo cedió al ayuntamiento y hoy en día entendemos que no se está dando el uso óptimo que entendemos se le podría dar. Como decimos, vamos a registrar la moción para que se ponga en marcha este proyecto que nos parece importante para el barrio. Esperemos que salga adelante. Está abierto a la participación y a cualquier propuesta que nos puedan hacer desde otros grupos políticos. En definitiva, lo que pretendemos es que se ponga en marcha este servicio tan necesario para el barrio. Esperemos que salga adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.